Bueno, la Escuela de Padres es un espacio que nos ingeniamos y que iniciamos hace unos, yo creo que fue en el 2013 o 2012, no estoy segura de la iniciación la verdad. Hace por ahí tres años. Es un espacio para que los padres y nosotras, terapeutas o psicólogas que a veces invitamos, o Tere y yo, les proporcionamos a los papás para discutir, para reflexionar sobre patronos de crianza, sobre problemáticas con sus hijos, pero también nuestra mira es ayudarlos a que ellos se conozcan a sí mismos también. Esa parte nos parece importantísima, entonces, porque ellos al mirar sus hijos, tratan a veces de imponer los papás, de imponer las cosas que ellos son y hay que aprender a ver al hijo como algo diferente a lo que uno es. Entonces, luchamos mucho por la autonomía, que aprendan ellos a verse y a conocerse a sí mismos, que esa sería una forma de ayudar a su hijo a desarrollarse mejor. La escuela de padres es un espacio que se creó con el fin de darles a los padres herramientas para que crezcan ellos y los puedan aplicar en la casa. También es una educación y formación no formal, pero que se ha venido realizando a través del tiempo, periódicamente. Y surgió porque los padres lo pidieron al ver que los niñitos iban a comentar lo que habían visto en los seminarios. Entonces ellos pidieron que empezáramos con los papás. Bueno, hacemos talleres, a ver, a veces tenemos una temática específica, por ejemplo, la drogadicción. Algo tan de moda en este momento. Entonces tratamos de primero escucharlos a ellos, a ver qué conceptos tienen acerca de eso, qué piensan, cómo creen que se podría solucionar. Y tratamos después también de poner un poco de nuestra teoría o del aprendizaje nuestro en nuestra profesión, ayudarlos a direccionar hacia dónde podría llevarse a una prevención, sobre todo. Lo nuestro es más que todo preventivo. No va a solucionar problemáticas que ya hay. Bueno, la escuela de padres, se buscan temas, temas que tengan relación con los chicos y unas veces se hace con teatro, otras veces con pintura, pero lo que se busca es que ellos, es un espacio de reflexión. Los papás, al ver que la juventud hoy está andando más rápido que lo que ellos caminaron, necesitan el apoyo para saber cómo encaminarlos, cómo guiarlos, cómo apoyarlos. Y por eso surgió el temario. Es un poquito diferente ante los papás, ante los niños, porque es más bien como fortalecer su interior para servirte buenos guías, buenos compañeros. Yo pienso que el objetivo más claro sería que en la escuela, tanto en la escuela como en el hogar, se hable un mismo idioma, que es básicamente que ese niño es muy maleable, es muy voluble. Y si las dos partes principales donde él pasas mucho tiempo, hablamos de una sola cosa que es su desarrollo integral, eso va a poder lograrse, el desarrollo integral del ser humano. O sea, el objetivo primordial para mí es que los, es que los chicos, los chicos tengan mejor relación con sus padres y que los padres puedan verse. Y decir, no, pero eso es lo que estoy haciendo está mal. Como lo dijo una mamá, no, yo llegué aquí, yo era muy brava y empecé a reflexionar y ya no lo soy. Porque eso es un beneficio para ella, pero es un beneficio para todo el entorno. Primero el autoconocimiento, el interno y conocer su micromundo. Conocer el micromundo donde se mueven los niños y su interno, reforzar valores, reforzar virtudes, talentos, el liderazgo como papá y la comunicación. Yo pienso que, a ver, haciendo memoria, creo que la principal inquietud fue que algunos papás, nos dimos cuenta que algún niñito dejaba venir, entonces algunos papás les imponían como castigo no volverlos a dejar venir a la escuela de padres. Otros los retiraban que porque tenían que ir a trabajar, que más bien ponerlos a trabajar y algo así. Entonces, se nos ocurrió la idea de traerlos a que se empapen un poco más de lo que los niños están haciendo, de que la educación no es sólo como a ellos les enseñaron que viene desde sus ancestros, sus abuelos, sus papás, sino que en la educación hay cosas más interesantes y más efectivas que un castigo físico. O que la educación es mejor hacerla por estímulo y no por castigo. Entonces, ayudarlos un poco más a eso, a entender mejor. Por la necesidad de los… Habían temas que como que eran muy recurrentes, cosas que se presentaban siempre y buscábamos como una comunicación con los papás más directa. Y surgió porque los padres lo pidieron al ver que los niñitos iban a comentar lo que habían visto en los seminarios. Entonces, ellos pidieron que empezáramos con los papás. Una de las cosas que quisiéramos mejorar es la frecuencia. En este momento hacemos un taller cada dos meses. A veces, cuando tenemos algún invitado, como es el taller que viene dentro de poco con la Dra. Fabiola Casas, sí vamos a hacer cuatro talleres seguidos. Pero, en realidad, ojalá pudiéramos hacerla con más frecuencia para que ellos tengan que pensar en estas cosas más a menudo. Y no sólo por allá cada dos meses, de acuerdo a una reunión que tenemos. También tenemos que mejorar la asistencia porque los niños en la escuela son cuántos? Aproximadamente 80. Están viniendo 20, 20 papás, 25. Entonces, esa parte hay que mejorarla mucho. Y casi siempre son los mismos. Entendemos que hay dificultades a veces porque el día que se lleva a cabo la escuela, que por lo general es los domingos, pues está el patrono aquí. Muchos son hijos de agregados de fincas. Entonces, tenemos que buscar solución a esa problemática, a ver cómo logramos incrementar esas dos situaciones. Hay que trabajarle mucho porque de pronto no se ha logrado como que el papá y la mamá vean la importancia de la escuela de padres. Entonces, hay que seguirle trabajando para lograr que ellos entiendan, que ellos vean la importancia de la escuela y el beneficio que eso representa para ellos. que todos los papás pudieran realizar esos talleres. Porque los padres que lo han hecho comentan de que su vida intrafamiliar ha cambiado, la visión del mundo ha cambiado, el valor que tienen para los niños ha cambiado. Entonces, poder hacer extensivo esto a todos los papás de la escuela de Chicoré. Para mí la escuela de padres es una oportunidad de superarme. Y al superarme mejoro la relación con mi hija y con mi esposa. me va nutriendo de elementos muy valiosos. Además, siento que estoy acompañando a mi hija. Cuando yo vengo aquí a la institución, me estoy a mi hija y ella sabe que yo estoy aquí. Percibo que ella siente que la están acompañando a mi hija. Una pregunta. ¿Cómo ha sido la experiencia en la escuela de padres? O sea, ¿cómo la ha vivido usted? ¿Ha sentido gusto? ¿Qué rescata de esa experiencia en la escuela de padres? Yo me he sentido muy contento. Pues incluso pensé en un momento, o insistí en que los padres deberían tener una organización que de una manera nos sintiéramos así como se sienten nuestros hijos, que son amigos entre sí. Y que los padres estuviéramos más momentos de compartir. Y de esa manera ser también amigos nosotros entre padres. Cosas que se ha logrado mucho es el diálogo, el respeto entre hijo y hija y padres. Y una mayor confianza, ¿no? Y uno observa el cambio, ¿no? Tanto de nosotros como de la hija y la familia. Este espacio le ayuda a uno mucho, a un gran crecimiento. Pues la experiencia es muy chévere, ¿sí? La pedagogía, pues, de interactuar con los demás padres, de cambiar ideas, ¿sí? Y también, pues, el desestresarse, pues, como de la rutina. Sería muy chévere que participaran muchos más padres. Sería muy chévere como concursos, como, sí, hacer dinámicas, pues, en el taller. Yo, pues, muy bien, porque me ayuda para mejorar la relación con mi hijo y con las demás personas también. Bueno, estar en la escuela de padres para uno es muy bueno porque uno en muchas partes, la verdad, tiene errores. Y escuchando tanta cosa y compartiendo ideas, entonces uno reflexiona al comportamiento porque nadie somos perfectos. Y, entonces, eso le da una reflexión, la verdad, hacer cada día es un mejor. Y también eso, pues, aportar en los hijos porque ellos son los que, los primeros, son los más importantes ahí, entonces. Bueno, pues, lo que hemos aprendido en los bañeres, en la escuela de padres, es al autocontrol, ¿sí? A, a, a charlar más con el hijo, con la pareja, ¿sí? A, como, sí, ya no a tener esos explotes de rabia, o sea, a controlarse mucho más. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.